hablamos hoy con el señor ramiro fernández que es director comercial de esta empresa nueva ventana que también se ha gastado para el cob y 19 y la verdad es que no había más remedio hay que protegerse y como lo hacemos pues fijaros que ellos también han tenido esta iniciativa que me ha parecido una maravilla porque la verdad es que ya que cuentan con un material muy bueno pues esto va a ayudar también a los contagios tanto bueno fijaros también para empresas que tienen ordenadores y que lo tienen que utilizar varias personas pues también nos contaminamos lo que es el teclado la pantalla porque ya sabe que este bichito anda por todos lados bueno pues hoy hablamos con usted que es un profesional también del tema y queríamos saber cómo os habéis adaptado yo también a la apertura y a dar un servicio muy necesario también bueno lo primero muy buenos días nos hemos adaptado como prácticamente todas las todas las empresas manteniendo evidentemente todas las normas de sanitarias que nos obligan para poder reabrir y sobre todo por la para velar por la seguridad de nuestros clientes y de los trabajadores y aparte lo que estamos ofreciendo es un servicio de unas mamparas para proteger del covid esas mamparas tenemos dos opciones que son tanto en vidrio como en metraquilato con diferentes medidas y las una de las cosas es que las podemos tener prácticamente con servicio inmediato y son aptas un poco pues para proteger los negocios tanto tanto a los clientes como a los a los a los propios empleados del mismo y bueno como es el mantenimiento de esta mampara pues mira las tenemos las mamparas de vidrio son de vidrio de 4 de vidrio templado de 4 milímetros esas mamparas se limpian fácilmente con cualquier producto que lleve un poquito de alcohol con lo cual es muy fácil de lo que es el mantenimiento de la mampara con el tema del metraquilato ya es un poco más complicado ya que no se puede utilizar cualquier tipo de alcohol ya que daña un poco esa pues lo que es el material por eso nosotros recomendamos que por fácil limpieza y por todo pues que sea mejor mamparas de vidrio que de metraquilato además con el vidrio tenemos un servicio prácticamente inmediato y además nos podemos adaptar a cualquier tipo de diseño que necesite un cliente un momento determinado esa medida no vais al establecimiento tomáis medidas donde se quiere poner y la vaca y nosotros hemos hecho hemos diseñado una mampara sumamente competitiva con unas medidas que van de que son 700 de que son de altura unos 700 milímetros y de ancho un metro que las tenemos desde un precio de este 55 euros que creo que es un precio sumamente competitivo para que todos los comercios puedan acceder a una mampara de protección sin ningún tipo de problema independientemente luego efectivamente nosotros nos adaptamos a cualquier tipo de diseño que necesite pues cualquiera de nuestros clientes sin ningún tipo de problema y lo más importante es el plazo de entrega son plazos de entrega muy rápidos para cual pues bueno como prácticamente todos nos hemos tenido que incorporar prácticamente de un día para otro pues el hecho de poder disponer de una mampara de protección en prácticamente menos de 24 horas pues creo que es una ventaja y algo muy pues muy necesario para todos los comercios de marbella no necesita obra o necesito un tipo de obra para no necesita ningún tipo de ningún tipo de obra es un montaje muy sencillo nosotros además las dejamos instaladas su peso es relativamente decir se puede adaptar a cualquier tipo de mesa de trabajo y son pues ideales para tanto para oficinas o para comercios que necesiten una atención al público bueno la verdad que aparte de la mampara vosotros hay un servicio muy amplio y ahora vemos ya que va a estar la construcción está otra vez que se puede bueno depende en qué fase pero también a la fase 2 que ya entraremos próximamente pues habré también que hacer reformas que tenemos pendientes hacer en la casa de renovar también lo que es ventana puerta qué novedades tenéis para esta temporada para este año pues la verdad es que el tiempo de confinamiento yo creo que ha servido para que muchos muchas personas se hagan se hayan dado cuenta de que en sus casas pues existen deficiencias de pues bueno de todo tipo de mantenimiento y una de las partes más importantes de una casa hoy día es el tema de las ventanas sobre todo porque es la parte que te permite pues aislarte lo que es el interior de la casa del exterior y lo que forma parte o aumenta considerablemente lo que es el confort de la en concreto pues en nueva ventana llevamos muchos años vendiendo ventanas trabajamos con con pvc tanto ventanas de pvc como de aluminio y con las principales marcas del mercado fundamentalmente con merlin que nuestra marca número uno en pvc y durante este tiempo pues hemos incorporado pues en la exposición por ejemplo ahí tenéis pues ventanas correderas en aluminio tanto de la marca cortizo como de la marca calai que son número uno de prácticamente el mercado en pues en aluminio no son presiones además la verdad que son diseños muy para la limpieza ahora que no hemos dedicado tanto verdad que no es lo mismo limpiar pues este material que limpia una madera o limpia y tal la verdad es que mucho mejor y más higiénico si la verdad es que las ventanas que se hacen actualmente que se fabrican actualmente ya son ventanas pues de una gran eficiencia tanto térmica como acústica y una de las grandes ventajas es que prácticamente no requieren ningún tipo de pues de mantenimiento no además en concreto las ventanas comerlín pues ofrecemos hasta 10 años de garantía y ya te digo ningún tipo de problema para la limpieza a la situación y bueno si me gusta que aquí hay una página web o un teléfono de contacto para las personas interesadas que no sabían porque hay personas que nos dicen no sabemos dónde encontrar unas mampas no sé para todos los paradores para aislar no 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 pueden hacer pues mira en nuestra página web en noventana punto punto com pueden ver efectivamente todo todo el producto que nosotros que nosotros disponemos y sobre todo pues poder contactar con nosotros enhorabuena y bueno a veces salimos ya definitivamente de todo esto pero bueno esta forma yo creo que van a servir para prevención por si hay un repunte y hay una cosa que deberíamos de tener en cuenta es el tener la mascarilla una protección una mampara si trabajamos y el canal público y es excepcional así que el precio asequible que me parece muy asequible y efectivamente yo creo que lo importante es que la responsabilidad de todos nosotros para poder pasar cuanto antes de esta de esta situación que nos ha tocado muchísimas gracias a vosotros muchísimas gracias